Bueno, estamos aquí para presentar un concierto que hemos preparado desde Sebolla Futsal. Como sabéis, estamos lanzados en la parte deportiva y estamos convencidos de que vamos a tener que luchar en los play-offs con las mejores condiciones posibles y como no puede ser de otra manera que con el apoyo de la gente de Sebolla. La parte económica siempre es fundamental a la hora de planificar una temporada. Y, lógicamente, lo que queremos es ir con toda la tranquilidad del mundo para que nuestros chicos puedan retirar al 100%. El caso es que se nos ocurrieron varias ideas y esta es una primera que vamos a poner en marcha con la colaboración de buenos amigos, colaboradores del club, por supuesto, para que Sebolla Futsal, Nato Pelé-Segovia, continúe de la mejor manera posible. El próximo viernes 26 vamos a organizar un concierto en la Sala Voz, con la ayuda de tener unos buenos amigos de Sala Voz, que nos ceden sus instalaciones para realizar este concierto, en la cual los cuatro grupos segovianos, como he dicho, amigos del club y colaboradores del club, nos deliten con su música para intentar sacar un dinero extra que nos ayude a seguir en el día a día del equipo. Son cuatro grupos, Forbes Tix, que está aquí, que cargo aquí representándoles, que hacen tributo a Led Zeppelin, un clásico del rock internacional, que nos pueden hacer disfrutar mucho con su música. Yo en alguna ocasión he tenido que escucharles y, bueno... Y han disfrutado. Lo hacen bien, lo hacen bien, sí, lo hacen bien. Ana Vázquez, que, bueno, siempre ha estado ligada a Sebolla Futsal, hace música española con guitarra, tipo cantautor, y, bueno, yo no lo he escuchado, pero me han dicho que suena muy, muy bien. Entonces queremos que la gente vaya disfrutando con los distintos grupos. Luego también participa Cherot. Cherot es un grupo de rock de Segovia, que son canciones propias y que también es un grupo cañero que lo hace. Y, por último, Tocados, que es un grupo instrumental que toca guitarra y la verdad es que, bueno, con canciones de pop nacional, que igual que lo hace es recordar, canciones para todos conocidas.